Muy buen día, martes 29 de octubre del 2019, mi nombre es Mariano Rivapalacio, muchísimas gracias por quedarte en la señal del Heraldo Televisión, garantía informativa. Iniciamos una emisión más de Código Salud, los mejores temas de salud preventiva, información interesante, importante sobre padecimientos, tratamientos y sobre todo lo más importante. Qué bueno que nos acompañas, me da muchísimo gusto porque los mejores médicos y especialistas del país visitan todos los días Código Salud. Y la costumbre, los tres temas, te voy a dar un adelanto de los tres temas que vamos a platicar precisamente con ellos. El primero de ellos, Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral, es la causa más común de incapacidad en adultos mayores y es la quinta causa de muerte entre este sector. ¿Por qué se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Hay tratamiento? ¿Hay cura? Quédate con nosotros. Tú no sabes, es martes de salud mental, hoy vamos a platicar de los terrores nocturnos. Se le conoce a las interrupciones del sueño, es muy frecuente en niños, pero también se puede presentar en adultos. La gente despierta toda aterrada, bañada en sudor, sufren de constantes pesadillas, que son los terrores nocturnos. Quédate con nosotros. Y el tercer tema, vamos a hablar de la presbicia. Es cuando el ojo pierde su capacidad para enfocar tanto de cerca como de lejos. ¿Por qué se presenta la presbicia? Y un dato muy interesante, dicen los especialistas, que para el año 2030, prácticamente la mitad de la población mundial va a sufrir presbicia. Quédate con nosotros. Este es el programa 119 de Código Salud. Mientras te platico que cirujanos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México realizaron por primera ocasión en el país la extracción de un tumor cancerígeno alojado en el bronquio principal derecho de un paciente mediante una técnica diseñada en España. Esta técnica utilizada en países como China también, Estados Unidos y algunas naciones de Europa consiste en separar el pulmón del paciente para retirar la tumoración para posteriormente reconectar todos los órganos afectados. El tumor en este derecho habiente de 42 años, detalló el doctor Martínez Arias, provocaba la obstrucción total de la entrada de aire que comprometía 50% de su capacidad pulmonar, oxigenación sanguínea y actividad cerebral. Y cada año en nuestro país fallecen con sufrimiento más de 16 mil niñas y niños que no tienen acceso a medicamentos que mitiguen el dolor que causan diferentes enfermedades terminales. Así lo informó Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, quien destacó que más del 80% de los niños con enfermedad terminal no tienen acceso a fármacos paliativos. Y en Oaxaca entró en vigor la no penalización del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Esto se dio ya con la publicación de la reforma al Código Penal en el periodo oficial del Estado, en donde se evita la criminalización de las mujeres que deciden no tener hijos mientras tengan menos de 12 semanas de embarazo. La mujer que realice esta práctica después de la fecha señalada, se le impondrán de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Y a quien obligue a abortar a una mujer, se le aplicará de 3 a 6 años de cárcel. Y si además emplea violencia física o moral, la pena será de 6 a 10 años de prisión. Muy bien, vamos a comenzar uno de los temas que ha llamado muchísimo la atención a nuestros seguidores aquí a través del Heraldo Televisión. Es martes de salud mental y se le conoce como terrores nocturnos a las interrupciones del sueño, muy frecuente en los niños, que son similares a tener una pesadilla, pero se vive de forma más dramática. ¿Cómo se presentan? ¿Cuál es el origen, la causa de un terror nocturno? De eso vamos a platicar. Tenemos datos interesantes y ya está con nosotros la maestra en psicoanálisis, Diana Paola González. Bienvenida, maestra. Los terrores nocturnos se presentan de forma repentina. Provocan gritos con angustia. Aceleran la respiración. Elevan la frecuencia cardíaca. Provocan sudoración en exceso, además de movimientos repentinos en las piernas. Y causan sensación de miedo. Para evitar los terrores nocturnos en niños, hay que reducir el estrés del menor. Desarrollar una rutina sencilla y relajante para ir a dormir. Asegurarse que el niño descanse lo suficiente. Y evitar el cansancio excesivo. Finalmente, no prolongar la hora de sueño. Interesante porque si bien es conocido, siempre conocemos, tenemos a alguien en la familia, algún vecino o alguna persona cercana que nos ha platicado que sobre todo los pequeños de repente manifiestan este tipo de situaciones llamados terrores nocturnos. Pero, ¿de qué se trata? Ya la anunciábamos. Agradezco a Diana Paula González Yulia, maestra en psicoanálisis, su presencia para platicar este martes de salud mental en Código Salud. Bienvenida Diana Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, en parte todo esto tiene que ver porque nos estamos acercando, ya sabes, al día de Halloween, a la celebración de los muertos, como que son temas muy relacionados a esta fecha tan importante, tanto para otros países como Estados Unidos, que es el caso de Halloween, como la celebración del día de muertos para nuestro país. Pero bueno, los terrores nocturnos se pueden presentar en cualquier momento, ¿no? No se esperan a que sea Halloween ni día de muertos. ¿Qué pasa? ¿Qué son los terrores o temores nocturnos? Ok, hay una diferencia. Los terrores nocturnos tienen que ver con un proceso neurológico. Ocurre durante la última etapa de sueño profundo de RM, de movimientos oculares rápidos, que las siglas en inglés son REM, Rapid Eye Movement. Y en la transición a la fase más superficial de sueño no profundo de no REM, entonces ocurre como un terror, ¿no? No es que haya una pesadilla, no es que esté soñando la persona, sino que simplemente se despierta, agitada, sudando. Claro, generalmente al día siguiente no recuerdan qué fue lo que sucedió justamente porque estaban como en esta transición del sueño. Ajá. Y es diferente de una pesadilla, ¿no? Una pesadilla ocurre en esta etapa de sueño profundo. Los niños a lo mejor sí se levantan, se pueden incorporar, pero inmediatamente a lo mejor pueden decir, estaba soñando, que me estaban persiguiendo o que alguien se moría, en fin. Entonces, no hay que confundir, los terrores nocturnos no necesariamente, más bien, no son pesadillas. De un momento a otro la persona, los niños, cualquier persona se despierta de manera abrupta, sudando, espantado, etcétera, etcétera, pero no hubo una pesadilla de por medio. Por eso nadie se acuerda de nada, de haber soñado nada, pero se levantó de esta forma. Así es. ¿Hay una razón neurológica entonces? Sí, tiene que ver, los temores, los terrores nocturnos, más bien, aparecen en niños, generalmente, hasta los 12 años. Es un momento en el que el cerebro todavía no está completamente desarrollado y entonces aparecen estos sueños. Ya una vez que el cerebro está completamente estructurado, como el de un adulto, entonces dejan de aparecer. Tiene también que ver con un proceso en el desarrollo y, bueno, pues las pesadillas no tienen que ver con un momento en particular, ¿no? Puede ser que haya una situación difícil y entonces a lo mejor estoy presentando muchas pesadillas, pero los terrores tienen que ver, sí con, sucede más en niños, por esto que comento de la estructura cerebral. Pero también se desencadenan por mucha ansiedad, a lo mejor estoy pasando por una situación muy difícil que me ha tenido muy ansioso durante un periodo de tiempo bastante largo, a lo mejor no estoy en mi casa, a lo mejor estoy tomando un medicamento que me está haciendo tener estos terrores nocturnos. O sea, son varios factores, sobre todo externos, que pueden influir en la persona para que presenten un terror nocturno. Ahora, pero sí está de por medio, por ejemplo, el estrés, a pesar de que ya nos comentas que en el caso de los infantes, de los niños, es porque todavía no termina de formarse correctamente o al 100% su cerebro. Pero sí hay de por medio, por ejemplo, estos factores de ansiedad, estrés, porque en la actualidad ya tenemos niños que se estresan, que están ansiosos, hay muchos problemas alrededor, familias disfuncionales, inseguridad, etcétera, etcétera, que también les puede llegar a afectar a ellos. Esto me imagino que también se agrega, a pesar de que no han logrado concretar la evolución máxima de su cerebro, ¿no? Justamente es así, ¿no? A lo mejor estoy en una situación difícil, familiarmente hablando. Les afecta a los niños. Les afecta muchísimo, pero a lo mejor estoy escuchando las noticias con muchísima frecuencia, a lo mejor estoy escuchando a mis papás que están hablando de la inseguridad, del robo que le hicieron al vecino, de que en casa de mi tía ya se metieron a robar. Y esto a lo mejor se habla entre adultos, a lo mejor sin tener mucha conciencia de que los chiquitos están escuchando. Y los niños absorben de una manera importante, lo captan, ¿verdad? Así es. Entonces esto lo pueden reflejar a la hora de dormir. Exacto. Con los niños pasa algo que es muy importante tener en cuenta. No pueden apalabrar igual que lo haría un adulto, ¿no? Entonces a lo mejor un niño no puede decir, me siento angustiado por la situación de inseguridad en el país. Eso sucede con muy poca frecuencia. Entonces, ¿qué hago? Mi manera de elaborar es a través del sueño, ¿no? Como a falta de poder explicarlo y expresarlo. Entonces mi inconsciente está ayudándome a procesarlo de manera que yo pueda sacar eso, que no se quede en mi sistema. Y entonces por eso aparecen estos terrores. Y vamos a hacer una diferenciación porque qué interesante que comentes que no necesariamente tiene que ver con las pesadillas. De entrada, ¿por qué soñamos? ¿Soñamos todos los días? Es cierto que todos los días tenemos un sueño, quizá no lo recordemos porque no es tan intenso. ¿En qué momento pasamos de un sueño bueno a un sueño malo, que ya estaríamos definiendo como pesadilla? ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, soñamos porque hay remanentes durante el día de todo lo que nos sucede, ¿no? Entonces sí, se habla de que siempre hay en el cerebro que sigue funcionando mientras nosotros estamos dormidos estos remanentes. Y entonces aparecen en forma de imágenes que nosotros al despertar les damos un sentido. Sí, como que queremos hacerle una historia a todo esto. Exacto. Aunque no siempre se tiene. Exacto. Y no siempre nos acordamos porque también depende de la fase del sueño, en qué momento nos despertamos, qué tan profundo. Entonces, no siempre es... Por eso a veces decimos, no, yo no sueño todos los días. Hay gente que dice, no, yo nunca sueño, ¿no? Pero sí se sueña, ¿verdad? Sí se sueña. Está comprobado científicamente que todos los días soñamos. Así es. Y los sueños son la vía regia del inconsciente, ¿no? Entonces es como la manera en la que salen todas, a lo mejor no necesariamente las angustias, pero todos los deseos, todas las metas, a lo mejor sí las preocupaciones, ¿no? Como a falta de justo, también nos pasa a nosotros los adultos, a falta de poderlo elaborar, entonces sale a través... O no nos estamos dando cuenta, no es que tal vez no lo elaboremos, sino a lo mejor por ahí tenemos una angustia que nosotros ni siquiera hemos percibido y sale en un sueño. ¿En qué momento se transforma este sueño en una pesadilla? Cuando hay angustia. Cuando hay angustia, cuando tenemos una preocupación, un problema en casa, en el día a día. Exacto. Ahora, aunque tengamos una preocupación, a lo mejor mi preocupación principal es la inseguridad en mi colonia, pero yo no sueño inseguridad, sueño otras cosas, sueño un monstruo, sueño que me persiguen, sueño quizá un homicidio, otras cosas que para mí me pueden causar terror, porque es una pesadilla. No está ligado necesariamente, por eso podemos tener imágenes diferentes. Sí, sí está ligado. Sí está ligado. Sí puede estar ligado, a lo mejor a mi preocupación, pero lo que hace el inconsciente es lo disfrazo, ¿no? Como yo no estoy a lo mejor pudiendo procesar cierta información, lo que mi inconsciente es, ok, voy a sacar esta información, la voy a poner sobre la mesa, pero te voy a esconder un poco, digo, lo estoy caricaturizando obviamente, pero lo voy a esconder para que tú lo puedas ver, ¿no? Y entonces a lo mejor si yo estoy muy preocupada porque sí la inseguridad en mi colonia, a lo mejor lo que yo sueño es que alguien me está persiguiendo, ¿no? O que no puedo llegar a mi casa, ¿no? Y entonces esa es una representación, digamos, de lo que inconscientemente estoy viviendo. Y a través del psicoanálisis, precisamente, ustedes los especialistas maestras tienen, por ejemplo, definido o hay como un catálogo para poder definir lo que soñamos, sobre todo las que están más enfocadas al terror, a la pesadilla, a la incomunidad, a la angustia, por ejemplo. ¿Hay alguna definición? Por ejemplo, si alguien sueña, no sé, con caerse significa algo, si alguien sueña constantemente con un accidente significa algo, si alguien sueña con arañas, con serpientes, ¿tiene alguna razón o explicación a través del psicoanálisis? No, en realidad no hay, desde el psicoanálisis, como figuras, como arquetipos, digamos, en los que yo te pueda decir, ah, bueno, tú soñaste eso y yo soñé eso, entonces significa lo mismo. No, ¿por qué? Porque a lo mejor para ti volar es el éxito, el... y para mí a lo mejor estoy sintiendo que estoy en el aire, pero que estoy cayendo, que es el vacío, ¿no? Hay gente que a lo mejor soñar con el mar representa abundancia, satisfacción y hay gente que dice, no, yo sueño con el mar y son pesadillas, son olas gigantes. Claro, que me estoy ahogando, que esto es inmenso, que causa ansiedad, preocupación. Exacto, como la idea desde donde lo aborda el psicoanálisis es para ti, ¿qué representa, no? Digo, a reserva de que hay ciertos conceptos que sí tiene el psicoanálisis y que entonces cuando aparecen en un sueño a lo mejor los podemos retomar, no hay como tal, soñé con Torres, entonces esto quiere decir que me está pasando eso, no. Como que cada quien le da una interpretación. Es subjetivo. Entonces soñar y hasta tener pesadillas que para poderlo entender quizá pudieran ser generales para muchos, no significa lo mismo para todos. Así es, a lo mejor en una situación, digamos, de estrés postraumático, de un lugar en donde se está viviendo una guerra o que hubo una catástrofe, bueno, ¿no? El sismo, ¿no? Todos vamos a tener a lo mejor sueños que van a estar relacionados con el sismo. Así es, porque todos lo vivimos, pero en realidad cada uno le va dando como la interpretación personal, ¿no? Sí, meramente personal. ¿Y funciona platicarlo? ¿Funciona mucho externarlo, por ejemplo, sobre todo cuando son de este tipo de pesadillas o sueños malos recurrentes por haber tenido algún impacto, algún estrés postraumático? En mi caso yo recuerdo hace mucho tiempo un accidente automovilístico que tuve. Mi sueño recurrente será soñar precisamente accidentes, en mi caso. ¿De manera general funciona? Sí, sí funciona. Funciona porque justo entonces estás poniendo en palabras aquella dificultad. A lo mejor yo ya no estoy en el accidente, es como volver a elaborar y volver a elaborar. Y cuando lo ponemos en palabras, entonces sale. Le podemos dar un nombre, le podemos dar un significado desde la razón, desde la conciencia. Es como no quedártelo dentro, ¿no? Exacto. De hecho, con los niños chiquitos se sugiere, ¿no? Como que lo cuenten, que lo hablen. Cuenta, cuenta que soñaste. Así es. ¿Qué fue lo que viste en tus sueños? Ahora, ¿esto funciona de la misma manera en un terror nocturno? Sabemos que no hay un sueño, que advierten constantemente. ¿Funciona que platiquen que los angustia? Sí, funciona que platiquen. A reserva de que en general los niños no recuerdan, o bueno, las personas no recordamos después de un terror nocturno que nos despertamos. Justo estábamos en una fase del sueño. Te vuelves a dormir y al otro día, oye, te despertaste anoche, estabas angustiado. No, me desperté, no, para nada. Entonces, no se acuerdan, pero sin duda que hay algo adentro, un estrés que se debe de hablar, porque justamente es esta parte en la que como no lo estoy pudiendo poner en palabras y aterrizarlo y darle un lugar, entonces necesita salir y sale en esa forma de angustia. Ahora, una persona, por ejemplo, muy cansada, extenuada, ¿también puede contribuir a presentar un terror nocturno? Sí, justamente se habla de que el estrés, la fatiga, horas de sueño a lo mejor muy cortitas, eso produce a que pueda haber un terror nocturno. Lo que se recomienda, sobre todo para los niños, es que haya una rutina muy establecida, ¿no? Vamos a cenar, me lavo los dientes, a lo mejor que ya no haya pantallas de por medio, un ratito antes de acostarme, bajamos la luz, te duermes en tu cama y entonces eso hace que se haya mucha más contención. Eso puede ser, por ejemplo, en casa, dinámica, eso también puede generar un terror nocturno. Al principio comentabas, a lo mejor un niño que se va a dormir a casa de un compañerito o que se va de camping, puede padecer un terror nocturno porque no está en su ambiente, no está en su cama, no está en su casa, no tiene... Justamente el romper con esa rutina que está establecida produce que haya muchos temores por las noches y entonces a lo mejor los niños lo manifiestan en forma de, me está doliendo la panza, ya saben que va a venir la hora de dormir y es un momento en el que como que todo se apaga, no hay la sensación de me quedo solo, todos se van a dormir y yo me voy a quedar solo. Entonces empieza, pasa de estar en un ambiente que yo conozco y puedo controlar. Cuando estamos fuera sentimos que no hay control, entonces eso también puede desencadenar esos temores. Un terror o un temor nocturno. ¿Hay tratamiento? ¿Cómo es el, digamos, la terapia con la gente? Yo me imagino que en el día a día, por ejemplo, ustedes como especialistas en psicoanálisis, ven casos similares, ¿no? Y también en adultos además, no es exclusivo de los niños, se presenta más en ellos, ya nos lo comentabas, pero también en adultos. ¿Cómo es el tratamiento con todos ellos? Bueno, en el caso particular de los terrores nocturnos, no hay un tratamiento indicado como, tú tienes un terror nocturno, tú tienes que tomar esto. Sí podemos acercarnos a un especialista para hacer como más suave esa transición, en lo que a lo mejor espero a que mi chiquito cumpla 10, 11, 12 años y esté completamente madurado el cerebro, pero sí la terapia también ayuda, ¿no? Es decir, a reserva de que en los terrores nocturnos se necesita la intervención de un médico, de un neuropsiquiatra, de un neurólogo, de un paido psiquiatra, de un especialista de trastornos del sueño, la terapia, por supuesto que el poder, lo que decíamos hace un momento, ponerlo en palabras, expresarlo. O sea, ¿en algún momento sí podemos dejar de presentar terrores nocturnos? Sí, por supuesto. O sea, ¿no existe alguien que los presente toda la vida? No, 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 no. O sea, ¿sí se puede corregir? Sí, se corrige. Y entre más temprano se trate, se platique, se vea qué es lo que se tiene, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños, que los papás lo identifiquen y puedan ayudarlos. Y en el caso de los adultos, que nos acerquemos con ustedes los especialistas y lo queremos resolver pronto. Pero sí se quita, mi pregunta literal es esa. Sí, sí, es un padecimiento, digamos, que sí es tratable y que sí se observa que a mayor exposición a la terapia, entonces menor es la cantidad de pesadillas que yo voy teniendo. Impresionante. Pues yo creo que es interesante lo que nos has venido a platicar. En algún momento yo creo que todos hemos tenido en algún momento un terror nocturno, lo que pasa es que no siempre nos acordamos, lo que sí tenemos son sueños constantemente, todos los días y en ocasiones pesadillas, definitivamente. Pues muy bien, muchísimas gracias a Diana Paula González, Yulia, maestra en psicoanálisis, tu presencia, estos breves minutos interesantes aquí para la audiencia de Código de Salud. Muchas gracias. Maestra, bienvenida a tu casa y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. No te levantes, interesante, quizá si es de las personas que tiene precisamente terrores nocturnos, especialistas como la maestra, pues bueno, te pueden recibir. Vamos al siguiente tema, al principio te platicaba sobre la enfermedad vascular cerebral, es una alteración en las neuronas que ocasiona la disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, estas afectaciones provocan cambios en el cerebro que se clasifican en dos, la isquémica y la hemorrágica. La alteración isquémica cerebral transitoria se produce por la interrupción del flujo de sangre, a pesar de que los síntomas duran pocos segundos, es considerada como una urgencia médica. ¿De qué se trata? Te presento la pieza y ya está con nosotros el especialista, ya lo sabes, para entrar a detalle. Se le conoce como enfermedad vascular cerebral a una alteración de las neuronas que ocasiona la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Estas afectaciones provocan cambios en el cerebro que se clasifican en dos tipos, las isquémicas y la hemorragia. La alteración isquémica cerebral transitoria se produce por la interrupción de flujo sanguíneo, a pesar de que los síntomas duran pocos segundos, es considerada como una urgencia médica. Otro tipo de alteración isquémica es el infarto cerebral, que surge cuando el flujo sanguíneo se interrumpe debido a una obstrucción, la cual puede ser causada por grasa o la acumulación de sangre en un vaso sanguíneo. Mientras que el otro subtipo son las hemorragias, que se originan cuando un vaso sanguíneo se rompe, causando sangrado al interior del cerebro. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad vascular cerebral son La enfermedad vascular cerebral puede empeorar con algunos factores de riesgo, como la edad y el sexo, ya que se presenta con más frecuencia en hombres, además de que algunos factores propician su aparición, como el alcoholismo, tabaquismo, la inactividad física y la obesidad. Heraldo Media Group Muy bien, pues ya estamos listos para platicar de este tema, precisamente en el Día de la Enfermedad Vascular Cerebral. Y agradezco la presencia del Dr. Manuel Martínez Marino, él es neurónico clínico y es especialista en enfermedad vascular cerebral. Dr. Manuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, qué bueno que estás aquí en Código Salud para platicarnos sobre este padecimiento que teníamos unos datos muy interesantes, que en la mayoría de los casos se presenta ya en personas adultas, por arriba de los 55 o 60 años, que es la quinta causa de muerte para este sector y se presenta más en las mujeres. Porque hay alguna razón, es una enfermedad crónica, se va evolucionando durante el tiempo y la gente se da cuenta ya mucho después. ¿Qué definiciones? La enfermedad vascular cerebral se define, obviamente, por un evento súbito y de manera abrupta en el cual se obstruye un vaso arterial o sangra. Entonces, en general, los factores de riesgo clásicos son aquellos que ya tenemos conocidos como diabetes, hipertensión, la edad, incluso el tabaquismo, la obesidad. Y estos factores se van agregando y constantemente vamos produciendo estos factores a lo largo de nuestra vida y llega un momento en el cual la situación es abrupta y se tapa o sangra el cerebro. Y tiene que ver mucho con el estilo de vida, ¿hay un factor genético, hereditario de por medio? ¿Por qué? Esto es una enfermedad multifactorial. Obviamente, los hispanos tenemos cierta genética predispuesta a hacer infarto cerebral. Sin embargo, los factores clásicos es la hipertensión, todos estos factores comórbidos del estilo de vida de hoy en día. Sin embargo, hay nuevos factores que hemos identificado como el estrés crónico, hemos identificado incluso la falta de actividad física, que eso ya lo sabemos por mucho tiempo. Y la otra, la alimentación. Hoy siempre hemos sabido que comer frutas y verduras es bueno, pero hoy sabemos que no hacerlo a diario es malo, tan malo como quizás fumar un cigarro. Entonces, a ese nivel. Entonces, tenemos que buscar una buena alimentación, ejercicios, disminuir los factores de riesgo. Y otro punto que hemos visto recientemente en la ciencia es que incluso la falta de horas de sueño se vuelve un factor importante para una enfermedad cerebrovascular. Bueno, estamos hablando entonces de un proceso que podemos prever desde muy jóvenes. O sea, si nosotros ponemos, digamos, en una mesa de atención propia de nuestra vida todo esto que nos has dicho, el que hagamos ejercicio, el que tengamos una muy buena alimentación, el que dejemos el cigarro, le bajemos al alcohol, por ejemplo, el que comamos, el que logremos incluir en nuestra alimentación frutas, legumbres, es vamos a evitar a la larga un evento vascular cerebral. Porque además nos comentas que es de la noche a la mañana. Por eso también la gente lo conoce como derrame o embolia. ¿Es correcto? Exacto. ¿Estamos hablando de lo mismo? Es lo mismo. Exactamente. El término médico es infarto cerebral o hemorragia cerebral, pero el término coloquial en la población es derrame, cuando sale sangre, o embolia, cuando un vaso se tapa. Entonces estos dos factores se presentan exactamente igual. ¿Cómo lo podemos saber cuál es el que está sucediendo? Simplemente con un estudio de imagen de la cabeza, una tomografía o resonancia en un momento de urgencia. Y algo muy importante que tenemos que tener claro es el tratamiento agudo del paciente. ¿Por qué? Porque para la embolia cerebral tenemos aproximadamente 4 o 6 horas de tratamiento agudo. Incluso hay algunos experimentos en los cuales se puede dar tratamiento todavía dentro de las 24 horas, siempre y cuando cumpla criterios el paciente. Pero existe cierto tratamiento que puede recuperar neuronas. Incluso hoy en día también dentro de medicamentos o rehabilitadores de neuroprotección tenemos algo como la citiculina, que neurorepara el cerebro y que se produce aquí en México por un laboratorio mexicano también. Ya. Ahora, pero dime una cosa. Nos comentas que es un evento súbito, prácticamente de la noche a la mañana. Por eso es una embolia. Sabemos que la gente... Es que le di una embolia, sí, de la noche a la mañana. Es que yo lo vi ayer y estaba bien. Exacto. Y el día de hoy ya tiene esto. No da un síntoma, un signo que pueda alertar para que yo llegue directamente a los servicios de urgencia. De plano es tan súbito que me pasó, ya me pasó. Uno de cada cuatro pacientes, como lo decían ahorita en la parte del documental, uno de cada cuatro tiene algo que se llama isquemia cerebral transitoria. Es un preinfarto. Quiere decir que se tapó el vasito y en unos minutos se destapa. El paciente tiene los síntomas, deja de hablar, se le paraliza la cara, no puede mover el brazo. Y en una hora, media hora, pues la familia piensa que es estrés, cansancio, le dan un masaje, etcétera, recupera. Y dice, no, mira, estabas estresado, le toman la presión. Es que porque de repente le da y se le quita. Exacto. Eso puede ser algo que avise, pero sucede en uno de cada cuatro pacientes. La verdad es que no sucede en los cuatro. Es mínimo, definitivamente es mínimo. Por eso los otros tres definitivamente ya se presenta la enfermedad vascular cerebral y tienen que ir de inmediato a los servicios de urgencia. Exacto. Llega la persona a los servicios de urgencia, ustedes detectan, con esto que nos comentabas, con una serie de estudios que se le hacen en ese momento al paciente y de repente ven que efectivamente se trata de una persona que está padeciendo un derrame, está padeciendo una embolia, como popularmente se dice. ¿Qué se hace? Yo me imagino que lo primero que tienen que hacer es salvarle la vida. Sí, sí. Y evitar, digo, y cuando la salvan, evitar los efectos secundarios. Exacto. El 20% de los pacientes pueden morir en la fase aguda del infarto o del derrame cerebral. Durante la fase hospitalaria puede morir otro 10, 15%. Y además los que quedan vivos quedan con secuelas. Entonces es una enfermedad catastrófica en el sentido de que es altamente mortal y además es muy discapacitante. Disminuye la calidad de vida de los pacientes, es un gasto para el servicio de salud y para la población. Entonces hoy en día nosotros decimos que tiempo es cerebro. Un paciente tiene síntomas de una embolia o un derrame cerebral y tiene que acudir inmediatamente a su hospital más cercano. Segundo, una vez que llega al hospital, pues el servicio médico tenemos que correr e iniciar el protocolo de diagnóstico, que es una tomografía, una resonancia, lo que tengamos a la mano. Y en 5 o 10 minutos sabemos si es infarto o derrame. Si es derrame, se trata de una forma. Se tiene que meter a terapia intensiva, se tiene que controlar la presión, evitar que crezca el derrame, etc. Pero si es infarto cerebral, hoy existe la posibilidad de darle un tratamiento inmediato agudo. Entonces hay una diferencia entre un derrame y un infarto. ¿Te parece si vamos a hacer una pausa en Código Salud, doctor? Y regresamos en cuestión de segundos para que el doctor nos pueda explicar cuál es la diferencia entre un infarto cerebral y un derrame cerebral. Estamos en Código Salud. Código Salud Código Salud En 2016, Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México, un periódico que modernizó la industria. De forma paralela, nace heraldodeméxico.com.mx y dos años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital, se materializa el sueño en televisión. En 2019, El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país, con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia, generando contenidos originales, información veraz y de calidad. Hoy, Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana, con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno, transmitiendo programas unitarios, formatos y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias, potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares. Es la H de El Heraldo la que sí se pronuncia, ejerciendo un periodismo valiente y libre. La H que no se queda callada, la que critica y propone. En El Heraldo de México, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group. Ya estamos de regreso en Código Salud. Qué bueno que te integras con nosotros a la transmisión. Estamos platicando con el Dr. Manuel Martínez Marino, él es neurólogo clínico, estamos hablando de la enfermedad vascular cerebral, comúnmente conocida como embolia o derrame cerebral. Antes de irnos a la pausa, doctor, nos comentabas que no es lo mismo un infarto cerebral que un derrame o embolia cerebral. ¿Cuál es la diferencia? Con respecto a factores de riesgo, son exactamente muy parecidos. La hipertensión, factores de riesgo, etcétera, se comparten. Sin embargo, la diferencia es que existe un mecanismo diferente cuando es derrame. ¿Por qué? Porque se rompió el vaso. Entonces, lo que hay que hacer es controlar la presión en ese momento, entra a terapia intensiva y tenemos que evitar que se expanda este derrame. De hecho, nombre, como para entender un poquitito el nombre de derrame, ¿no? Derrame cerebral. Se rompe el vaso, derrama sangre, por decirlo. Y en cambio, lo que es el infarto, bueno, hubo una obstrucción. Exacto. Es correcto. De ahí la diferencia. Se tapó el flujo, no llega el flujo a un cierto número de neuronas y por cada minuto que pasa una neurona sin flujo cerebral, se mueren más o menos dos millones de neuronas por minuto. Impresionante. Entonces, el tiempo es cerebro y esto quiere decir que entre más rápido nos puedan tratar y si tenemos una alternativa de terapia de reperfusión, pues el paciente va a recuperar más neuronas. Ahora, en el caso de la embolia o derrame, aquí se está perdiendo sangre y la sangre está invadiendo, digamos que la estructura del cerebro está irrigando. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen ustedes en ese momento? ¿Tienen que entrar a cirugía? No necesariamente hay... el espectro de la hemorragia o del derrame cerebral es muy amplio, porque depende de la localización, el tamaño del derrame, las comorbilidades o las enfermedades de los pacientes y además la situación en la que llegan urgencias, porque hay pacientes que el derrame lleva un día y es un paciente sumamente complicado, que primero lo que hay que hacer es estabilizarlo. Cuando llega un paciente con criterios de que el derrame está en una parte muy fácil, accesible y que además si se lo pueden sacar o lo pueden drenar mejora la calidad de vida, se mete inmediatamente. Y si llega un paciente con un derrame pequeño, pero en una zona estratégica y muy profunda, es más riesgo meterlo a cirugía y quitárselo y lo mejor es solo vigilarlo y bueno, quizás en el futuro se puede decidir si será candidato o no. Entonces, es muy complejo la decisión aguda y depende de un equipo multidisciplinario, no solo un neurocirujano, un neurólogo, generalmente es el urgenciólogo, el internista, el neurólogo, el intensivista. Todos ellos tienen que tomar una decisión importante. Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo más común? Lo más común en el mundo es el infarto cerebral. De 10 eventos vasculares cerebrales, 7 a 8 son infartos cerebrales. Y los otros dos son las hemorragias, los derrames o las embolias. O las embolias. Exacto. Y de este porcentaje, ¿qué es lo más común? ¿Qué tipo de derrame o embolias se presenta? Del 20% que tienen derrame cerebral, pues prácticamente el 90% de esos son hemorragias por presión alta. Por presión alta. Exacto. Y un 10%, 5% de esos pacientes tienen algo que se llama hemorragia subaracnoidea, que es por un aneurisma, ¿no? Es un chichoncito que salió en una arteria, que posiblemente llevaba años o nació con eso el paciente, o sea, se desarrolló por factores de riesgo y bueno, ese explotó y sangró, pero este es menos frecuente. Ahora, ya identificaron al paciente, ya lo tienen bajo revisión, está con este grupo interdisciplinario de médicos del que tú nos comentabas. Entonces, ¿qué viene? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer por lo general hospitalizado? El tratamiento también es farmacológico y sobre todo, háblanos de las secuelas, que eso es bien importante porque mucha gente pierde una capacidad impresionante una vez que se presenta una embolia para tener su relación, interactuar, el habla, movimiento. ¿Qué pasa? Ok, una vez que se hace el diagnóstico, lo que hay que hacer es estratificar qué paciente se beneficia en un tratamiento inmediato agudo para romper el coagulito y que pase la sangre o qué paciente ya no es candidato. Este tratamiento o esta decisión debe ser inmediata, nos llevamos 5 o 20 minutos en decidirla porque por cada minuto que pasa, como ya dijimos, se está muriendo el cerebro. El tiempo es básico. Exacto, entonces a partir de ahí hay que controlar las variables clínicas, presión, que no se sube mucho el azúcar, etc. Y tenemos alternativas terapéuticas, por ejemplo, para usar algunos medicamentos como la citicolina, que son neurorreparadores y que pueden evitar que se mueran más neuronas y ayudar un poquito al cerebro. Una vez que pasa esto, aún así puede haber pacientes que queden con ciertas secuelas y estas secuelas van desde una alteración del lenguaje, es decir, que el paciente sea incapaz de hablar, hasta una alteración de la marcha, que el paciente quede en silla de ruedas, postrado en cama, etc. Esto depende del tamaño del infarto cerebral, segundo, del tiempo que le llevó llegar a urgencias y tercero, si se le dio el tratamiento adecuado o no, porque también lo que sucede mucho en zonas rurales es que no hay ni tomógrafos o no hay el estudio ideal. El problema de la lejanía para llegar a los centros hospitalarios. Y hay que trasladar al paciente a una ciudad más lejos y eso es tiempo. Y volvemos a lo mismo, la primicia aquí es el tiempo. El tiempo, el tiempo. Como decimos en tele, el tiempo luego es nuestro principal enemigo y lo mismo ocurre en este tipo de situaciones médicas. Ahora, ¿por qué ocurre más en mujeres que en hombres? ¿Hay alguna razón hormonal, quizá de por medio, para que se presenten más casos de derrames o embolias en mujeres que en varones? No, exactamente. En realidad, la evidencia científica es muy variable con respecto al país, a la raza, etc. En general es uno a uno. ¿Qué es lo que pasa? Que posiblemente después de la menopausia, la mujer pierde cierta protección hormonal y entonces se iguala al nivel del hombre porque a veces en ese grupo de edad, en los pacientes jóvenes, tienen menos riesgo de infarto cerebrovascular. Sin embargo, un estado que puede ser comórbido para una embolia cerebral, derrame o incluso algo que se llama trombosis venosa cerebral, que es ahí una oclusión de una vena, es el embarazo y el perpuerio y el uso de anticonceptivos hormonales. Esos son factores de riesgo que se pueden asociar. Y totalmente está descrito que ese grupo de pacientes tienen riesgo e incluso a veces durante el embarazo les llega a suceder una embolia, que es algo catastrófico también. Sí, totalmente. Imagínate una persona que está en etapa de gestación inmediatamente, porque además es súbito, presenta una embolia, un derrama de ser brutal, sobre todo porque ahí estás hablando ya de dos vidas, que tienes que velar precisamente por ella. Ahora, un paciente con secuelas, pues desgraciadamente ya no hay reversión, ¿verdad? O sea, la secuela se presenta y difícilmente se logra revertir una secuela. No, quizás el término no sea reversibilidad, sino recuperación, porque en efecto un paciente puede no poder volver a caminar, pero una vez que lo metemos a una terapia de rehabilitación, si le dimos un neuroprotector en la fase aguda, y todavía lo podemos utilizar en una fase subaguda o tardía, y además este paciente se cuida para que no tenga un nuevo evento, recupera parcialmente. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Es muy difícil saberlo, pero en general a veces entre más jóvenes mejor recuperan, entre más grandes posiblemente no, pero es muy complejo decidir qué paciente va a mejorar o no. Al fin de cuentas el manejo de rehabilitación es crucial, porque el paciente no se deja una vez que ya pasó el infarto cerebral y ya se quedó ahí. Hay que seguirlo por un año, por seis meses, porque es un paciente que podemos recuperar para que vuelva a ser productivo. Y ahora que comentas, dependiendo la edad del paciente, ¿qué casos entre pacientes jóvenes has logrado ver? O hay, digamos, dentro de la literatura médica en nuestro país, casos de jóvenes con algún derrame o embolia. ¿Qué edad se están presentando? ¿Cuál es la edad más común? Hoy en día se está incrementando este evento en pacientes jóvenes, desde los 20 años hasta los 40. O sea, ¿una persona con 22 años ya puede manifestar un derrame o embolia? Obviamente es infrecuente, pero como se veía hace 50 años... Sí, ahí hablabas de gente de 70 años, ¿no? Exacto. Hoy en día, pues factores como estrés, tabaquismo, la falta de ejercicio, el estilo de vida que tenemos nos ha cambiado totalmente la calidad. Pero para todo. Sí, sí, sí. En un montón de enfermedades. Pero estas tienen un riesgo mucho muy importante, porque también hay factores genéticos, etcétera. Exacto. Una es que tengamos factores genéticos ya predispuestos desde el nacimiento, y otra es que también tengamos otros factores extras. Por ejemplo, el uso de drogas ilícitas, ¿no? Incrementa el riesgo del impacto celular. Acelera, ¿verdad? El factor de riesgo, por supuesto. O derrame. Otra, por ejemplo, algunos pacientes que llegan con abuso de alcohol extremo, también se considera un factor de riesgo. Y otro punto son aquellos pacientes, pues ahí sobre todo las mujeres, ¿no? Que están en el embarazo, en el perperio, que siempre son jóvenes, presentan también este evento. Hay quizás grupos de pacientes que tienen enfermedades del corazón, que también incrementa el riesgo. Recordemos que el corazón, a quien primero le da circulaciones al cerebro, entonces si el corazón empieza a hacer una arritmia o una falla, va a mandar coágulos al cerebro, y entonces el cerebro se infarta, ¿no? Ese es un punto muy importante. Entonces, nosotros tenemos que identificar siempre los factores de riesgo. Lo ideal es, a veces, si estamos sanos, acudir al médico para ver cómo podemos seguir siendo sanos, y evitar todas las enfermedades que nos pueden venir a futuro, ¿no? Una característica, yo recuerdo cuando estaba chavo, me acuerdo, en alguna ocasión una vecina tuvo un derrame, una embolia, recuerdo, y cuando regresó del hospital me quedó muy marcado, porque su rostro se ve como, digamos, asimétrico. ¿Esta es una característica de una embolia? Sí, aquí hay que diferenciarlo bien. Hay algo que se llama parálisis facial periférica, que la parálisis facial puede ser por una infeccióncita. ¿Qué fue lo que le dio a Tatiana? La semana pasada supiste, subió un video, por tanto estrés, trabajo, etcétera, etcétera, y otros factores, una parálisis facial. Eso. Pero hay otra característica que la hace diferente de una embolia. Sí, una embolia no solo afecta la cara. La cara es uno más de los territorios que afecta, pero además se les paraliza el brazo, además no pueden hablar o tartamudean al hablar, y muchas veces van peorando conforme van pasando las siguientes horas. Una parálisis facial es abrupta, inmediata, y solo hace la asimetría facial, y eso es una inflamación del nervio facial, obviamente hay que darle tratamiento, etcétera, pero no tiene nada que ver con la embolia, ¿no? Ahora, aún así, si sucede esto de fase o de momento aguda, yo creo que la recomendación es los dos acuden al hospital, y es más fácil que un médico pueda decirles, tú no tienes embolia, esto es una parálisis, y tú tienes embolia, te quedas, ¿no? Sí, hay la gran diferencia. Digo, por ejemplo, en el caso de la parálisis facial, ya hay incluso hasta tratamiento mediante células madre, ¿no? Que tienen muy buenos resultados. No sé si se esté investigando clínicamente para saber si esto también puede funcionar con una persona con embolia, sobre todo por la asimetría, ¿no? En el rostro. La verdad es que hay muchos tratamientos experimentales en el mundo, ¿no? Tenemos la esperanza de que en 10 o 20 años tengamos más alternativas terapéuticas. Los experimentos que se han hecho han pasado las primeras fases, pero no llegan a la fase 4 o a la fase 3, porque empieza a haber efectos adversos en el ser humano, ¿no? Cuando se hace en el animal o en el ratón pueden ser beneficiosos, pero una vez que llegan a probarlos en el ser humano puede ser ya nocivo. Sin embargo, hoy tenemos algunos tratamientos, ¿no? Y entre ellos hay, desde los tratamientos que tenemos de inicio para controlar la presión, la glucosa, etcétera, incluso para abrir el coágulo cerebral, como algunos medicamentos neurorreparadores que facilitan la reparación de las neuronas, ¿no? Es decir, en ese momento que están muriendo 2 millones por minuto, puede haber un medicamento que trata de coadyuvar, a lo mejor no evita que se mueran los 2 millones, pero repara un cierto porcentaje de células, y estos medicamentos ya los tenemos hoy en el país, ¿no? Y podemos hacer uso de ellos, como la citiculina, en cualquier lado donde estemos trabajando. Claro, pero lo importante es prevenir. ¿Estás de acuerdo? Qué bueno que se tenga el tratamiento, se tengan los fármacos, pero me quedo con la idea y las recomendaciones que nos das, doctor. Bueno, hay un punto importante es que 8 de cada 10, en eventos vasculares y cerebralales se pueden prevenir. Es altísima la opción. Caramba, tenemos en nuestras propias manos todos los días la opción de evitar un evento cerebral vascular. Cuando tengamos 40, 50 y peor, ni siquiera llegar a esa edad, en cualquier momento se puede presentar. Pues, doctor Manuel Martínez Marino, neurólogo clínico especialista en enfermedad vascular cerebral, agradezco mucho tu presencia aquí en Código Salud. Qué bueno que tuviste la oportunidad de platicar con nosotros. Gracias, esta es tu casa. Nos vemos en próxima ocasión. No te levantes. Impresionante y lo más importante, prevención. Y también el siguiente dato y el siguiente tema, también podemos darle un enfoque preventivo, por eso vamos a platicar con el especialista. Vamos a hablar de la presbicia, que es una afectación en la vista, donde el cristalino de nuestro ojo pierde su capacidad para enfocar, lo cual dificulta ver objetos de cerca primordialmente. Y en la actualidad y la previsión a futuro, a mediano plazo es que muchas personas van a padecer presbicia. ¿Por qué? De eso te cuento en unos minutos más. Gracias. Algunos síntomas de la presbicia incluyen dolor de cabeza, fatiga ocular y dificultad para enfocar objetos cercanos. ¿Cómo tratar la presbicia? ¿Usando anteojos bifocales o progresivos? ¿A través de lentes de contacto multifocales? ¿O con una cirugía refractiva? Vamos a entrar a detalle y ya está aquí en el estudio de Código Salud el licenciado José Luis Monroy. Él es especialista y es optometrista precisamente para hablar de la presbicia. José Luis, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Gracias. ¿Qué es la presbicia? ¿O es lo que comúnmente conocemos como vista cansada? Realmente sí. Realmente sí. Más bien, vista cansada es el término popular que la gente conoce para este padecimiento óptico. Y la presbicia precisamente es un problema fisiológico en un momento dado. De una u otra manera nos va a pasar a todas las personas a partir de los 40, 45 años de edad. Sin excepción. Porque es un problema fisiológico, precisamente lo mencionabas, del lente cristalino. Este lente cristalino que tenemos de manera natural dentro del ojo empieza a perder a partir de esta edad su habilidad para flexionarse. Esta pérdida de la flexión del cristalino entonces hace que cuando vayamos a leer objetos cercanos, computadora, libros, etc., etc., perdemos ese enfoque cercano. Ya. Yo hablaba al principio de que también se puede prevenir. Entiendo completamente la razón que nos estás dando que a partir de los 40 es prácticamente inevitable que vamos a presentar todos de alguna manera, de algún grado de presbicia. Pero sí podemos, digamos, detener el avance acelerado de la vista cansada, ¿es cierto? Pues desde el punto de vista fisiológico no es así, ¿no? Más bien dependemos de otros factores también ópticos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen miopía, una miopía de menos 1, menos 1, 50, a la edad de los 40, 45 años, esta miopía hace que el paciente todavía de cerca pueda leer, o sea, no se manifiesta como tal. Pero por tener miopía. Exactamente. Entonces, por eso te digo, son otros factores ópticos que en un momento supuestamente ayudan o retardan la aparición de la presbicia. Por ejemplo, si no tenemos tanta exposición a los dispositivos, a los celulares, a las pantallas, por ejemplo, ya hay algunos dispositivos que ya traen un filtro precisamente para que la luz azul no sea directamente tan, no nos afecte tanto, por ejemplo, o que sí tengamos la conciencia de comprarnos lentes especiales y tenemos que trabajar mucho frente a la computadora. Pero a eso me refiero, si le bajamos, por lo menos, ¿no aceleramos la aparición? Clínicamente y científicamente eso no se ha demostrado. ¿Ok? Es decir, desde el punto de vista científico... Nos va a dar a todos. Nos va a dar a todos. Ahora, más bien lo que tú mencionas y lo que nosotros hacemos, y sobre todo con este nuevo tema, precisamente, la famosa luz azul, es evitar una fatiga ocular como tal, que en un momento dado es diferente a la presbicia. Pero te repito, de una u otra manera, todos vamos a terminar con presbicia. Con presbicia. Finalmente, ahora, es a partir de los 40 años. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Qué empezamos a ver? ¿Cómo empezamos a ver? Quizá es borroso, ya no enfocamos bien. ¿Cuál es el primer síntoma que nos da la señal? Definitivamente, el primer síntoma es cuando los mismos pacientes siempre le dicen a uno, oye, tengo que alejar el brazo. Ya, sí. Ya no puedo leer aquí. Las letritas las veía muy bien, ahora le hago así. Ahora tengo que así, ¿no? O los otros te dicen, no, ya no me alcanza el brazo, ¿no? Ya no me alcanza el brazo porque aunque lo ponga aquí a esta distancia, ya no alcanza enfocar, ¿no? Ya, veo borroso, ¿no? No puedo leer correctamente y nítidamente, ¿no? Ese es el primer síntoma. Es el primer síntoma. Definitivamente. ¿Y qué se hace? Por ejemplo, uno tiene que acudir con ustedes los optometristas, posteriormente con los oftalmólogos. ¿Qué se hace? ¿Se corrige? ¿Hay que ponerse lentes? ¿Hay una cirugía? Siendo un problema óptico, pues evidentemente la solución en un momento también es óptica, ¿no? Entonces, hoy en día en el mercado tenemos muchísimas opciones para poder corregir esto, ¿no? Empezando por lo más sencillo que son los lentes para vista cansado presbicia, ¿no? Simplemente se coloca el lente con la gradación adecuada. Lente de armazón, ¿verdad? Lentes de armazón, sí. Es una de las opciones. Las otras opciones son lentes de contacto también. Sí, hay también. Lentes de contacto, inclusive blandos multifocales, también es una gran opción. Y en algunos cirujanos de córnea ya practican unas técnicas especializadas para la presbicia, precisamente, ¿no? Ahora, nosotros dentro del equipo de Georgia, que es una empresa biomédica, hemos desarrollado una técnica para corregir o compensar este problema de vista cansada. Este tratamiento consiste en la aplicación de unos lentes de contacto semirrígidos, permeables al gas, que se colocan en la córnea a través de, con la ayuda de una solución oftálmica. Pero el papel de este lente de contacto semirrígido es generar un moldeo, un cambio en la curvatura de la córnea, que es nuestro lente anterior. Entonces, al terminar el tratamiento que dura siete días, este moldeo de la córnea termina siendo este lente corneal, un lente multifocal. Entonces, el hecho de tener una multifocalidad en nuestra propia córnea... Y ayuda a tener, exactamente, enfocar... Seguir viendo de lejos... Y de cerca. Y de cerca dices, ah, caray, ya no dependo... Y esto es lo último en tecnología que se tiene. Esto es lo último en tecnología que se tiene. Es interesante. Es una tecnología muy avanzada, porque ese, podemos decir en cierta forma que no es invasiva, porque no es quirúrgica, ¿no? Es la colocación de un lente. Es la colocación de un lente de contacto semirrígido. Pero la persona tiene que tenerlo puesto siete días. Siete días durante el día. Son siete días. En la noche se lo puede retirar. En la noche se lo retira, ¿no? Siete días, más o menos unas ocho, nueve horas al día. Durante este periodo... Y va corrigiendo la forma de la córnea. Hay un cambio. Es lo que hace. Más bien, no tanto la corrige, cambia la córnea. Cambia la córnea. Cambia la curvatura de la córnea. La curvatura, sí. Entonces, de pasar de ser esférica o asférica, vas a ser una córnea multifocal. Entonces, esa multifocalidad permite que los diferentes rayos de luz que entran a través de la córnea, unos van a servir para enfocar de lejos y otros van a servir para enfocar de cerca. Qué interesante, porque finalmente esto de alguna manera está corrigiendo, ¿no? O sea, sí, el grado de éxito es por arriba de qué, del 90 al 95% se corrige al 100%. Nosotros acabamos de hacer un estudio, bueno, más o menos acabamos hace dos años en la Universidad de Aguascalientes, donde se incluyeron 50 pacientes en este estudio, precisamente para ver la efectividad. Un protocolo, ¿no? Y para ver exactamente. Un protocolo clínico. ¿Y qué pasó con todos ellos? Prácticamente, te puedo decir que el 100% de los pacientes mejoraron una línea de visión, ¿sí? Y de cerca, ¿no? Más o menos el 80% mejoraron dos líneas, el 70% mejoraron tres, cuatro líneas y así sucesivamente. ¿De qué depende que unos tienen mejoramiento a este número de líneas y otros no? ¿La edad? Puede ser la edad también, puede ser inclusive la misma demanda visual de cada paciente, ¿no? Pero en términos generales es un tratamiento que es muy efectivo, muy conveniente y práctico, ¿no? No estás, llegas a un restaurante y se te olvidó el lente de Armazón y ya que, ¿no? Alguien que me lea el menú, ¿no? Que sucede mucho, por supuesto. Que sucede mucho, sí. Aquí, parte del objetivo de este tratamiento es ofrecer una visión funcional, que tú puedes leer en un momento dado un documento sin depender de los lentes, ¿sí? Y obviamente esta visión funcional, pues depende también de cuánta demanda necesita cada paciente. Y te quiero preguntar esto porque una vez que compruebas la funcionalidad de este tratamiento innovador que se tiene que colocar la persona durante siete días continuos este lente especial. Ya después corrige, ya después de conocer los resultados de este estudio, corrige de manera... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Va a volver a utilizarlo después? Sí. ¿Tiene que dejar descansar otra vez? ¿Qué sucede? Aquí, aquí, este tratamiento, si lo manejamos de la manera que la acabamos de describir, dura, la duración de la efectividad del tratamiento es de aproximadamente entre seis meses y un año. Ok. Ahora, como la córnea es elástica, entonces, de todas maneras, la córnea tiende nuevamente a regresar a su forma original. Entonces, eso significa que en algún momento puede ser que el paciente diga, ah, cara, ya... Ya estoy volviendo otra vez a no ver de cerca. A no ver de cerca. Entonces, pero la ventaja también aquí es que se puede hacer un retratamiento, inclusive las veces que sea necesario. Eso es importante. Sí. Qué bueno. Importante sobre todo ahora con tantas letritas chiquitas. Por ejemplo, si uno quiere comprar algún medicamento o simplemente los contratos, por ejemplo, que se está cerrando un negocio y hay que ver las letras chiquitas, luego no las puede ver la gente, ¿no? O, por ejemplo, ver una etiqueta que es bien importante ahora con el nuevo reetiquetado de varios productos. La gente luego, híjole, como dices, tiene que estarse alejando el producto a la mano para ver esto. Las damas lo mencionan en todo momento, por ejemplo, en el tema de ir al súper, ¿no? Y ni siquiera poder ver la etiqueta del precio del producto, ¿no? Exactamente. Entonces, deje el lente. ¿Sabes dónde pasa mucho? Cuando uno compra, por ejemplo, un medicamento, quiere uno ver la fecha de caducidad. No está marcada con tinta. Muchas veces está como... Sí. Si ves que... Como sellada o... Como sellada. Sí, sí, sí. Y luego tienes que estarle haciendo así o hasta poniéndole en la luz porque no alcanzas a ver la fecha de caducidad, ¿no? Ya con esto me imagino que corriges ya y puedes ver mejor, por ejemplo, un dato, un número. Definitivamente, definitivamente. Por eso te decía, este tratamiento ofrece el resultado de una visión funcional, ¿no? La no dependencia del lente de armazón, por ejemplo. Nos preguntan en redes sociales, ¿es caro? No es caro realmente. Se me hace que no es caro para el resultado y el beneficio que se obtiene con el tratamiento. O sea, literalmente, ¿el paciente compra los lentes? No. ¿O es como una renta? No, 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 no. El paciente realmente lo que va a pagar es un tratamiento. Un tratamiento. Excelente pregunta. Que incluye... Que incluye los lentes de tratamiento, inclusive las gotas oftalmicas. Y cuando termina el tratamiento, ¿se desechan? Los lentes se desechan y las gotas también, si quedó algo de gotas, se desechan, ¿ok? Si el paciente requiere un retratamiento, en su momento se vuelve a medir, ¿no? Se toman las medidas necesarias para ver qué lente de contacto se necesita en ese momento. Y me imagino que muchos ya incluso pueden hasta dejar los lentes de armazón, si se sienten mejor, si ya pueden enfocar de cerca, ¿no? De todas maneras, en los retratamientos el paciente puede continuar por... Tenemos algunos pacientes por varios años que hacen su retratamiento y por periodo de entre seis meses, repito, un año, siguen sin usar su lente de armazón. Y ya se acostumbran tanto que cuando... al primer síntoma nuevamente que no están enfocando nítidamente de cerca, inmediatamente llaman a la clínica para hacer su cita y hacer su retratamiento. Es importante sobre todo porque ya nos dijiste y nos corroboras a partir de los 40 años, es inevitable, algunas personas lo van a manifestar más, otras personas menos. Pues José Luis Monroy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud, venirnos a platicarnos de la presbicia y sobre todo, darnos buenas noticias de que se tienen tratamientos muy efectivos ya en nuestro país. Así es. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente martes. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ti, por supuesto, por acompañarnos estos 55 minutos en Código Salud. Quédate en la señal de Leraldo Televisión. A continuación, Carlos Allende ya está listo con palitos y bolitas. Su manera muy particular de narrarte las noticias. A las 5 de la tarde, recuerda la repetición de Código Salud. Yo te veo el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, esto fue Código Salud.